Vamos a bailar eso, y siempre con Ember, Choco, agrupación, Ruscaya, que se quiere chiquita. Y esto va a haber para todas las chicas, de ojitos bonitos, y boquita de caramelo. A ver, levante la mano las chicas con boquita de caramelo, la palma está arriba, la palma está arriba. Ojos de fuego, boquita de caramelo, cuando caminas en tu oído desfallecer. Ay, 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 amor, mujer como tú no hay, que daría por tu amor, y tenerte junto a ti. Canta amor. Cuando caminas, todos suspiran por ti, y siento celos cuando corrías conmigo. Y dice. Más allá, amor, no resistas tu ansiedad, deja que te puedo amar, serás mía, siempre mía. Y todas las chicas bailando, cinturita, carerita, cinturita, carerita, cinturita, carerita. Y no va a ser, y no vamos, para la gente de discotecas, carerita, señora Ana, para milagros, en la vida rinconada. Ojos de fuego, boquita de caramelo, cuando caminas en tu oído desfallecer. Ay, 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 amor, mujer como tú no hay, que daría por tu amor, y tenerte junto a ti. Cuando caminas, todos suspiran por ti, y siento celos cuando corrías conmigo. Hasta allá, amor, no resistas tu ansiedad, deja que te puedo amar, serás mía, siempre mía.